Me parece que estoy visitando una nueva universidad, me da mucha ilusión y me parece que todos estos proyectos que están fantásticos le van a inyectar mucha energía a la universidad y a la comunidad y a la ciudad de Ponce. Me ha estado estupendo, precioso. Ahora estamos en la Escuela de Teología, estuvimos en las nuevas residencias de varones, en la Escuela de Derecho que parece una nueva escuela, vimos el nuevo edificio de ciencias que me da una alegría inmensa porque ha sido una falta tremenda. Dimos un recorrido bastante extenso y son muchos los cambios que va a tener la universidad para bien. Pues hemos pasado inspección sobre los proyectos de construcción y de reconstrucción que se están llevando a cabo en el recinto. Yo los resumiría en tres palabras. Estoy contento, estoy complacido y estoy confiado. Contento porque yo que estudié aquí y luego fui profesor aquí, me ponía triste ver edificios que estaban exactamente igual que cuando yo estudié en la década del inicio del 80. Así que me alegra ver el cambio, la apertura, los nuevos espacios, la reconstrucción y la modernización. Me siento complacido porque como miembro de la Junta pues hemos estado en reuniones aprobando, pidiendo, exigiéndole a la administración de la universidad no sólo prontitud sino eficiencia y hemos logrado mucho en poco tiempo y se ha hecho de manera muy eficiente. Y confiado en que este sea un momento para poner al día la universidad por lo menos en planta física y que esto pues ayude al estudiantado, al profesorado y al pueblo de Puerto Rico en tener un espacio de educación universitaria de calidad donde se continúe enfocando sobre todo en la evangelización de nuestro pueblo que al fin y al cabo esa es la misión de la educación católica.